Y en Noticias Capital, el centro es el ciudadano y sus historias. Hacemos contacto a esta hora con Ginette Roja en la localidad Ciudad Bolívar, donde el colectivo Guaira del Sur adelanta una labor de conservación y protección de los recursos naturales y hace cinco años trabaja en un proyecto de agricultura urbana. Ginette, adelante usted con todos los detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludos desde la localidad de Ciudad Bolívar, donde esta huerta urbana se constituye como un jardín agroecológico donde encontramos diversidad de alimentos y plantas medicinales. Hoy, en medio de la pandemia, esta alternativa se convierte en una solución que garantiza la producción y la seguridad alimentaria. El proyecto fue asumido con entusiasmo por la comunidad, que pese a la situación de emergencia sanitaria, han logrado darle continuidad al mantenimiento de la huerta. Digamos que ha sido un poco difícil acercarnos al espacio a cuidar y a estar pendientes de los cultivos, sin embargo, pues lo hacemos con todos los protocolos de seguridad. La estrategia de sostenibilidad ambiental involucra varios componentes, entre ellos comportamientos positivos, resolución de conflictos y sentido de responsabilidad socioambiental. Es un ícono en este sector, esta huerta, ya que es uno de los pocos espacios verdes que tiene el barrio, dentro de como esta pequeña jungla de cemento que tenemos, es un espacio comunitario, como donde se ven diversas plantas, alimentos sembrados, entonces para la gente es muy bonito venir a conocer de pronto cómo nacen nuestros alimentos que cada uno consume en su casa. La idea general es promover prácticas ancestrales, mejorar la calidad de vida de las comunidades del barrio y recuperar el entorno. Esto ha sido todo por hoy desde la localidad de Ciudad Bolívar, Gineatrojas, para Noticias Capital. Continúen con más información.